¡Gracias! 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 ¡Nos vamos, paces! ¡Vamos, paces! ¡Vamos bien de hora, eh! ¡Vamos bien de hora! Así para las nueve medias está ventilado. ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Quito y pego! ¡Vamos! Ya, eso es. Bien, también por fuera, por fuera. ¡Bien! ¡Bien! Traspate otra vez, pero, traspate. Te viene de recto, eso, recímelo. ¡Bien! 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 Mete el hombro y todo, ¿no? El azul que mete el hombro y mete todo. Mete el brazo, el hombro, todo. ¡Bien! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡ Municipalista los brazos! ¡Sube! ¡Bien! 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 ¡Kido recto Empedio ademas! ¡Bien! ¡Brazos! 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 ¡Muerros permitidos! ¡Sube la equidad! ¡Resa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Torre! ¡Eso es el pegando, eso! ¡Eso es! ¡Dá vac keep en la pateode! ¡Vamos, Teo! ¡Teo asume la puerta! ¡Vamos, Teo! ¡Gracias! ¡No le haces tío para nada! ¡Para nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue así campeón! ¡Sigue así! ¡Ahora sube bien las manos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cúbrete ahora! ¡Cúbrete ahora! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Va, va, va! ¡Dos en dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Para la funcionizan estos más! ¡Figue! ¡Figue! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regúrate! ¡La partilla izquierda! ¡Dos tres manos ahora! ¡Dos tres! ¡Abra,bra,bra! ¡Sachal pegando! ¡La pate! ¡Vamos! ¡No le dejes! ¡No le dejes! ¡Y eso es! ¡Bien! ¡Bar places! ¡Dos tres manos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! No, ya no hace falta, déjala ahí para guardarla. No, no la mata, pero eh. ¡Vamos! ¡El largo, venga el largo! ¡Venga el largo, aquí y venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Llamas tu tío, mandas tu. ¡Vamos! ¡Un, Squadron! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Venga! ¡Venga años! ¡Eso es, eso es! ¡Dos, tres manos! ¡Nos, tres manos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dos, tres manos! ¡Nos, tres manos! ¡Vamos, Javier! Se había contado y se había quedado me ha echado el guante. ¡Vamos, Javier, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Teo, 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 Teo. Teo, 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 Teo. Teo, Teo, Teo. Teo, 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 Teo. Teo, Teo, Teo. Teo, 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 Teo. Teo, 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 Teo. ¡Gracias!